¿Ya sabes qué le vas a pedir a Santa Claus? Un gran amor le voy a pedir. ¿De claro? Un gran amor, sí. Necesito un nuevo amor. Belinda, la mujer insaciable. Belinda Peregrín Chul, mejor conocida como Belinda, es una mujer española nacionalizada mexicana de 32 años quien saltó a la fama desde muy pequeña. Protagonizó éxitos telenoveleros infantiles como Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo, Cómplices al Rescate, Corazones al Límite, Patito Feo y Camaleones, siendo ésta su última aparición en una telenovela mexicana. Fue justamente en 2004 y durante la filmación de sus pocas escenas en la telenovela Corazones al Límite, donde según diversas fuentes, tuvo un suceso muy desafortunado con uno de los productores de Televisa quien le habría acosado sexualmente y expuesto su miembro viril causando la indignación de su madre, quien tras el suceso acudió directamente con los altos mandos de la empresa para exigir una jugosa compensación monetaria. Dichos señalamientos nunca fueron discutidos por la cantante y su entorno en público, así como por Televisa. Años más tarde, y ya como mayor de edad, Belinda regresaría a Televisa para protagonizar Camaleones, una pobre producción donde la actriz hacía pasar como prefecta de una escuela privada, mientras llevaba una doble vida delictiva junto con su cómplice en la serie, el actor Alfonso Herrera. Fue entonces cuando el tormentoso camino amoroso de la veli comenzaría. Durante un viaje a Barcelona en 2008 para dar un concierto en el Hard Rock Café de esa ciudad como parte de su tour, Utopía, conoció a la entonces joven promesa del fútbol mexicano, Giovanni Dos Santos, quien en ese entonces formaba parte del FC Barcelona. Durante varios años mantuvieron un contacto y posteriormente formalizaron su relación en 2009, aunque poco les duró el gusto, pues terminaron en 2010. Durante la época en que Belinda salió con Gio, surgieron algunas polémicas entre los dos, como el famoso rumor de la felación que Belinda le propinó a Dos Santos cuando éste la recogió de un aeropuerto, así como la famosa pelea de tweets por la inspiración de una canción En el amor hay que perdonar. Cabe resaltar que durante el tiempo que duró su relación, Gio siempre celebró sus goles con la famosa Beli señal. Posteriormente a su rompimiento con Gio, los padres de la cantante la acercaron al empresario Mohamed Morales, quien según distintas versiones del entorno de la cantante, la colmó de regalos y promesas, además de que negoció con el padre de la Beli un jugoso contrato para celebrar una gira internacional donde les entregó por adelantado una cantidad cercana a los 8 millones de pesos, además de permitir que la familia de Belinda se instalara en una de las casas del empresario y ayudarlos con transporte y chofer privados. Como obviamente la relación con Mohamed Morales se dio a través de los padres del artista, esta última estaba viviendo a la par un afer con Pepe Díaz. Al enterarse de esto, Mohamed Morales decidió cancelar el contrato de la gira. La familia de Belinda y su equipo jurídico antepusieron una denuncia por acoso sexual en contra del empresario para evitar regresar el dinero y los lujos entregados por este último. Morales hizo lo propio presentando una denuncia por fraude contra la cantante y su padre. Fue tiempo después que llegaron a un acuerdo económico del cual nunca se revelaron sus cláusulas, además de que los abogados de ambas partes retiraron las denuncias interpuestas y propusieron que las partes no mantuvieran contacto en el futuro. Del empresario no se volvió a saber nada públicamente hasta que fue detenido por autoridades mexicanas en 2015 por fraude. Ambas partes están de acuerdo. Por eso, tanto la señorita Belinda a través de su ilustre abogada y el señor Mohamed a través de nosotros, acudimos a las autoridades de Procuración de Justicia a otorgar los perdones correspondientes en los delitos que supuestamente nos imputamos indistintamente. En 2016, Belinda acudió a uno de los shows en Las Vegas del mago Chris Angel. Posteriormente, ella apareció en el programa televisivo Tricked Up del famoso escapista e ilusionista donde se podía ver claramente la química que existía entre ambos. Durante ese mismo año, ambos publicaron fotografías en sus redes sociales donde se dejaban ver juntos y en los que se intercambiaban mensajes tiernos. Aunque el romance nunca se llegó a confirmar al 100%, era evidente la conexión de los dos. Chris Angel estaba tan enamorado de Belinda que le produjo y dirigió un video musical junto con Steve Aoki, Zion y Lennox y hasta el Circo de Soleil. Además, Chris Angel recomendó a Belinda con un famoso cirujano plástico en Los Ángeles. Con quien se especula, la mexicana le fue infiel. Fue así que en septiembre de 2017, el mago confirmó su ruptura con un extraño mensaje donde daba a entender entre líneas que la Beli le había sido infiel y que además le había robado parte de su fortuna. Tras todos estos dimes y diretes, el video musical que le había producido el mago nunca vio la luz hasta 2020, cuando Belinda pudo por fin pagar la deuda que tenía con ellos por la producción del video, que extraoficialmente se dijo que los gastos ascendieron a un millón de dólares. Aquí fue donde comenzó la maldición de los tatuajes de la Beli y cobró su primera víctima, pues antes de la ruptura, Chris Angel se tatuó el nombre de la cantante en su pecho. Belinda siguió saliendo en la clandestinidad con Bel Thalé, el famoso cirujano plástico de Beverly Hills, hasta que tras unas vacaciones en Dubái, el cirujano publicó unas fotos donde aparecían muy cariñosos en la ciudad árabe desatando la furia de la princesa del pop, quien ordenó inmediatamente borrar las fotos de sus redes sociales y después rompió con el cirujano. En diversas entrevistas, el cirujano ha confirmado que Belinda le sugirió en más de una decena de ocasiones se tatuara algo alusivo a su imagen o nombre, situación que Ben Thalé, según sus palabras, siempre evadió. En 2019, TV Azteca se hizo de los derechos para producir el programa La Voz, que había estado en manos de su rival Televisa desde 2011. Durante la primera temporada de la emisión a manos de la televisora de la Jusco, llamaron como coach a Belinda, quien estuvo acompañada de Jimena Pérez, Jair, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera. Durante las filmaciones del concurso, Lupillo y Belinda mantuvieron una discreta relación que los medios solo podían rumorar, ya que en episodios finales se notaba una tremenda química entre ambos coaches. Una fuente, desde la producción del programa, aseguró a varios medios del corazón que la pareja llegaba junta a las grabaciones y al terminar se iban de igual forma. Además de que según la misma fuente, Belinda pasaba cada segundo de los descansos entre grabaciones en el camerino del hermano de la Jenny. Belinda siempre negó estas versiones y dijo que lo que la unía a Lupillo era simplemente una relación laboral y de amistad. A su vez, Lupillo Rivera concedió una entrevista para el canal de YouTube Chisme No Like, donde aseguró que el 27 de marzo empezó una relación con ella y la terminó el 27 de agosto del mismo año. El 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial, y el 27 de agosto fue el final, fueron cinco meses, y fue una mujer que amé locamente. Lupillo Rivera fue la segunda víctima de la veli, pues se habría tatuado un brazo con la cara de la cantante que después tuvo que cambiar. Tras el rompimiento con el hermano de la Jenny Rivera, Belinda se dio una nueva oportunidad en el amor, y fue ahí mismo en la segunda temporada de La Voz a cargo de TV Azteca, donde conoció a Cristian Nodal. Entre las convivencias cotidianas y las competencias, Cristian Nodal quedó impresionado con la presencia de su compañera, y pronto se atrevió a robarle un beso mientras ensayaban, acto que dio pie a su tórrido romance. En un principio, la pareja solía subir contenido juntos en redes sociales, hasta que de un momento para otro borraron sus tiernas fotografías de sus cuentas de Instagram. La pareja no dio explicaciones al respecto, pero se especulaba que lo habían hecho porque estaban por estrenar su colaboración, Si nos dejan, canción que grabaron para el tema principal de la telenovela que lleva el mismo nombre. Ya con anillo de por medio, y aunque muchas personas creían que su amor iba viento en popa, no tardaron en salir a la luz diversos rumores que ponían en tela de juicio su relación. Por ejemplo, aquel rumor esparcido por Pepillo Origel, viejo lobo de mar de la industria de la prensa del corazón, quien aseguró que la madre de Nodal había pedido a su hijo la cancelación del enlace matrimonial, ya que en su opinión, la Beli era una mujer adulta que no tenía nada que hacer con un chico de 23 años. Posiblemente fue la propia madre del artista quien filtró la información a los medios, pero días más tarde fue ella misma quien salió a desmentir las informaciones en redes sociales. Pero para muchos lo que causó realmente la ruptura entre Novelli fue la deuda de Belinda con Hacienda, que extraoficialmente se dijo ascendía a más de 7 millones de pesos. Ella, según informaciones de Chismelo Like, le habría pedido a Nodal, dicha cantidad para saldar su cuenta con el fisco. Con lo que no contó Belinda es que Nodal, sabedor del historial de la cantante por el dinero, envió a su equipo legal a verificar los dichos de la rubia. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el equipo legal le informó que Belinda podría saldar su cuenta con Hacienda al hacer un simple pago de 500 mil pesos. Entonces Nodal cuestionó a Belinda sobre el por qué ella necesitaba la otra cantidad restante. Según versiones no confirmadas, Belinda habría informado que necesitaba pagar una casa obsequiada por Lupillo Rivera para poder ponerla su nombre, situación que enfureció a Nodal y a los pocos días se dejaron de seguir en Instagram y posteriormente confirmaron la noticia en sus redes sociales. Nodal fue la tercer víctima de los tatuajes de la rubia insaciable de Belinda, ya que el cantante se habría tatuado el pecho con los ojos de la cantante. Por lo pronto, su reconciliación parece muy lejana y hay quienes ya han hasta aprovechado la situación para insinuársele a la cantante, como es el caso del luchador de la UFC, Jair Rodríguez, quien conocida la ruptura entre los dos cantantes, no tardó nada en publicar una foto con Belinda en sus redes sociales. ¿Será acaso el pañuelo de lágrimas para la vela en los próximos meses? Solo el tiempo lo dirá. Recuerda amigo, amiga, amigue, que si te gustó este video de Baja Viral, nos lo hagas saber dejando tu manita arriba. Si quieres continuar recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y recuerda que tus comentarios siempre son bien recibidos en el recuadro designado para ello. Hasta la próxima.